Tu te las tiras de Luisa Chito Tu te las tiras de Luisa Chito Y de machito no tienes na' Tu te las tiras de muy gallito Tu te las tiras de peleonero Tu te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tu te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tu te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El 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 machito ¡Puro movimiento en cadera! Y de las mujeres Y el que sí en verdad se la tira de machito es Don Ramón Tú te las tiras de musiquito y de musiquito no tienes na' Tú te las tiras de tarolero y de tarolero no tienes na' Tú te las tiras de guitarrista y de guitarrista no tienes na' Tú te las tiras de muy tumbero y de tumbero no tienes na' Tú te las tiras de muy guirista y de guirista no tienes na' Tú te las tiras de muy bajista y de bajista no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Si, 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 no, no, no Y esos machitos Son todos los james A Feliz Alcázar Tú te la tiras de Luisa Y tú A Feliz Alcázar 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 Gracias.